Motivada por una amiga, María Luisa decidió retomar la enseñanza, pero esta vez no en la sala de clases, sino en las casas de niños vulnerables de Puerto Montt, para apoyarlos en sus aprendizajes educativos. Para mí es algo muy bonito, porque estoy recién este año, y el hecho de ayudarle a niños que realmente necesitan, de escasos recursos, de todo, entonces ayudarle, no solamente en sus quehaceres escolares, sino también en la parte de la familia, en todo lo que uno pueda ayudar y que ellos salgan adelante. Al igual que María Luisa, otros 17 adultos se unieron al programa Voluntariado País de Mayores, ejecutado por FOSIS y SENAMA, a fin de promover la integración social y las relaciones intergeneracionales, a través de la transmisión de su experiencia sociolaboral y la entrega de apoyo escolar. Hemos tenido resultados tan potentes como el hecho de que, no sé, alumnos que estaban repitiendo pasaban de curso, o niños chicos que tenían un promedio rojo, después se han quedado en buen promedio, y se convertía en parte de la familia, entonces cuando uno veía en la práctica, uno visitaba a la familia, los niños manifestaban eso, de tener un profesor particular para ellos, y fue muy bueno. Los voluntarios, principalmente ellos, son seleccionados, pero también manifiestan la voluntad de participar, y reciben asistencia técnica de parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Mensualmente, no es cierto, hacemos un seguimiento del trabajo que ellos desarrollan con los niños, donde no solamente entregan apoyo académico, sino que además entregan valores, principios, no es cierto, relativo a los hábitos de estudio, la necesidad de fomentar, la responsabilidad de la familia al interior, no es cierto, de las casas con los niños. El programa que se inició hace ocho años, de manera piloto en Osorno, se desarrolla en dos ámbitos, integración social y educación. La relación intergeneracional es el eje transversal, porque es aquí donde a través del cual se incentiva al fortalecimiento de una imagen positiva, tanto del adulto mayor como del escolar. En la región de Los Lagos, la iniciativa se ejecutará a las comunas de Puerto Montt, Osorno y Río Negro, y contará con la participación de 18 voluntarios mayores, los que trabajarán con 36 niños y niñas. Y además fuera de ser de profesora uno hace como de consejera, porque todos los problemas que tienen ellos se los cuentan a uno, y por eso toda la familia participa. Como uno trabaja en forma indudable con cada uno de ellos, entonces se refuerza más los contenidos a todos. Y además hay que trabajar también los principios y los valores en los cuales estamos sumamente escasos. El programa Voluntariado País de Mayores se encuentra dirigido a menores que cursen entre primero y octavo año básico, integrantes del programa Familias, Seguridades y Oportunidades, que desean participar en forma voluntaria en esta iniciativa con el fin de contar con apoyo educativo.